Mami, tu quieres un día de flojo, ven, quédame, ayúdate Yo sé que te molino, quieres que te lo saque Yo sé que te molino, quieres que te lo saque Yo sé que te molino, quieres que te lo saque Déjame, bate, bate, bate Yo sé que te molino, quieres que te lo saque Déjame, bate, bate, bate Yo sé que te molino, quieres que te lo saque Háblame de lobo a ti, a mí háblame que yo actúa Háblame de robo a ti, a mí háblame de robo a No me hable de tu vida, que yo casi ni como A mí háblame de robo a Yo te conozco la sangre ¿Cómo estamos? Bien Háblame de robo a No me hable de tu vida, que yo casi ni como Recortar el bosque y recordar el Tierra fuerte, que yo casi ni como Llegado siempre a Chequeque